O sea, no se va sola la presidenta, ok. ¿Quiénes se acompaña? Sí, va con sus pinkies. Alejandro Cabero, Pinky 1, Lady Camones de APP, Pinky 2, Wilson Soto de Acción Popular, Pinky 3, Elizabeth Medina de Bloque Magisterial y Jorge Martí Corena completan este grupo de pinkies con quienes va a viajar la presidenta de la República. ¿Qué podemos decir, Poicon? Provecho, salud, alas y buen viento a los congresistas. ¡El que puede, puede! Dios mío. ¿Servirá para el país que viajen los congresistas? Por supuesto que eso es absolutamente ocioso. Que viaje la presidenta si es importante a este foro económico de APEC. Quizá alguno pueda decir que no. Y yo, como siempre, abriré líneas y escucharé opiniones.